Hola viajero adictos, bienvenidos a una ruta más de Edmundo Trip, en esta ocasión con mi novia Mariela, Mariela el público, el público ella es Mariela, quería hacer una ruta nacional en Costa Rica, estamos en época de lluvia, la playa no es la mejor idea y decidimos venirnos al Cerro de la Muerte, vamos a ir a aguantar frío a ver cómo nos va en época lluviosa, nunca he escuchado algún amigo decir fui a pasear al Cerro de la Muerte, entonces es como raro, el ascenso es muy muy rápido, no llevamos ni 15 minutos, ya pueden ver esta botella que se expandió el aire que contenía y vamos a quedarnos en un pueblo que se llama División, esperamos poder disfrutar del clima, del paisaje, de la naturaleza, ver los que exhalen. Hola mis amigos, bienvenidos a mi casa en el Cerro de la Muerte, acompáñenme a conocer esta bella cabaña, todos los detalles que tiene, me encanta, cuenta con chimenea, con televisión por cable, el anfitrión nos dejó hasta comida para desayunar, un anfitrión que la verdad se ha lucido bastante, en los cuartos de la cabaña están todos súper detallados, la madera impecable este lugar, por acá tenemos un hermoso balcón desde donde en teoría deberíamos ver el mar, verdad, cuando esto está despejado, pero hoy no es el caso, sin embargo hoy hemos podido disfrutar de un atardecer un poco diferente a lo que regularmente vemos, es un atardecer sobre las nubes y realmente bello. Y bueno mis amigos viajeros del Cerro de la Muerte, vamos a hacer esto, un ambiente un poquito más romántico. Vamos más o menos a unos 14 grados, 2 centígrados, y vamos a ponerle un poquito de ambiente más romántico, de calor a esta casa, espero no incendiar esta casa. Y bien mis amigos, en una noche de mucho frío, en medio de las montañas, con una bella cabaña, una bella mujer, y una botella de vino, creo que llevo la hora de decirles a ustedes, feliz noche, hasta mañana. Aquí de camino a explorar lo que nos ofrece el Cerro de la Muerte, vamos con nuestro guía y anfitrión Greivin. Hola buenas, aquí ya vamos hacia San Gerardo, vamos a ver si tenemos la suerte de ver Quetzales, hay que ir tempranito. Bien, ya estamos en San Gerardo, aquí con mi grupo de exploradores, vamos a hacer la búsqueda del Quetzal, llegamos un poco tarde, por lo que tenemos dudas de que lo podamos encontrar. Más gente, más turistas que están también en la búsqueda del Quetzal, darnos a la tarea de encontrarlo, para ustedes. Más gente, más gente, más gente, más gente. Más gente, más gente. No se vaya. Ay, porque ver, ver, ver. Está un huevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si no tienen mucho miedo a las alturas, pueden hacer este puente colgante del Hotel Sueños del Bosque. Vamos a cruzarlo, pero sí está bastante alto. Creo que no es apto para cardíacos, ni para personas con temor a las alturas. Pues yo tengo miedo a las alturas, pero igual lo voy a hacer. Mariela, ¿cómo sientes? ¡Horrible! El colgante asusta, pero vale la pena el paisaje. Nunca había estado tan alto a la altura de las copas de los árboles. Pueden tener unos 30 o 50 metros de alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya llegamos a la catarata más grande, la verdad que está bien bonita, es prohibido meterse porque se pueden ahogar, es muy probable que se ahogue, y alguien sale con cara ahí haciendo fuego. Es demasiado el viento con agua que pega, pero sí sí valió la pena el camino bastante complicado, pero sin mayor incidente, hay que traer ropa porque termina uno todo mojado. Bien mis amigos, estamos en la parte más alta del Cerro La Muerte, estamos a 3.491 metros sobre el nivel del mar, un lugar demasiado relajante, demasiado tranquilo, estamos disfrutando de la vegetación propia de la zona, lo que es el páramo, un paisaje completamente diferente, al menos para mí, estar disfrutando sobre las nubes, me encanta esta experiencia, es bastante relajante, no sé si será por la falta de oxígeno, que me siento como en paz, yo vengo a una altura de 65 metros sobre el nivel del mar, y pues al caminar y todo, se siente bastante agotado uno, pero encantado de estar aquí. El ascenso es súper fácil, porque se llega en carro hasta aquí, entonces cualquier persona puede venir y disfrutar de esta zona del país, de esta zona de Costa Rica, que merece la visita de ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!